José, buen día, felicitaciones, objetivo cumplido, haciendo historia personal y para la ciudad también. ¿Cómo estás? Bien, la verdad que contento, contento de haber podido arribar después del 7 Dakar, que era una misión que teníamos de tratar de arribar. Y bueno, junto a Eduardo, un equipo muy pequeño, reducido, con un solo mecánico, con cosas necesarias, pero pocas, y se pudo dar la vuelta, cuando la verdad que pensábamos que, internamente yo pensaba que iba a ser muy difícil, se dio, se dio de a poquito, de a poquito, y con decirte que yo me llevé 6 remeras, 5 calzoncillos, una malla, un pantalón corto, y 5 paredes medias, y el neceser. Y me llevé una capucha de correr, dos buses y nada más, así que era un bolsito chiquitito, y digo, bueno, vamos a ir viendo, digo. Y bueno, tuvimos que ir lavando ropa en el camino, acomodándonos, y iba día, 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 tras día. Tuvimos algunos inconvenientes, como el día de... de la... de que íbamos al día de descanso, que era un... faltaban 60 kilómetros de camino, se nos rompe el turbo, y teníamos un turbo repuesto, porque era una pieza, es una pieza pequeña, pesa 3 kilos, 4, y lo empezamos a cambiar, tenemos un turbo de Volkswagen en la camioneta, y resulta que no era exactamente igual, era el 95% parecido, pero los agujeros donde iba agarrado al múltiple eran distintos, así que empezamos con la lima, 7 horas de lima estuvimos, y llegamos al día de descanso, tipo 10 de la mañana, después hemos roto dos palieres, que era raro, ¿no? Tenía un golpe de la cañonera y se rompían los palieres, eso lo pudimos cambiar, llevábamos siempre un palier, una junta homocinética, un semieje, y el turbo eran las pocas cosas con el pre-cap, y alguna rótula de repuesto. Pero bueno, fuimos zafando de etapa en etapa, y la etapa que, bueno, más complicada estuvimos fue Fiamalá, que fue la etapa que quedaron como 50 competidores atrapados, se hizo de noche, y bueno, tomamos decisiones diferentes, nosotros éramos un grupo de 6, 7 autos, en donde estábamos nosotros, y faltaban 4 o 5 guaypons, y pese a que había autos que estaban más adelante, el problema era el siguiente, que nosotros estábamos en una duna, que teníamos una salida a un camino, los que habían pasado a la otra duna, tenían que seguir el camino a la carrera, no podían volver para atrás, y no llegaban a horario. Entonces hablamos a París, nos dijeron que no nos quedan fuera de carrera, llamamos al mecánico y dice, mira, dice, si se llegan a venir, dice, capaz que la organización dice, a los que están en esa duna, que tienen posibilidad de camino, dice, como el último auto sale a las 8, la mañana, 7.57, dice, si están antes de las 7.57, capaz que los dejen largar sin los 4 guaypons. Y nos fuimos y nos dejaron largar. Hasta ese momento teníamos todo hecho, y fueron los 4 puntos que nos saltamos, ¿no? Después tuvimos algunos recargos de cansancio, de largar a la mañana más tarde, penalizar por largar tarde, porque en 14, 15 noches dormí 28 horas. Así que, bueno, preferíamos penalizar largando tarde, incluso una vez largando en la primera semana, no largábamos junto con los camiones, largábamos atrás del camión número 15, por trabajar un poco más en la camioneta, ya que nos teníamos que envolver un poco más en los trabajos, porque no llegábamos a tiempo. ¿Manejaste, manejó él, manejaste vos, compartías? No, 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 en lo que es competición manejó todo Eduardo, yo le di una mano con los enlaces, pero fue Eduardo que manejó toda la competencia. ¿Así o puede intercambiarse en la conducción? No, 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 cualquiera de los dos puede manejar, pero me ofreció Eduardo manejar dos o tres veces, le dije que no, que estaba bien, una porque Eduardo no sabe navegar, y otra porque Eduardo lo venía haciendo a un ritmo tranquilo, a su ritmo, y yo no quería cometer un error, porque toda la inversión que él estaba poniendo, charla por la borda yo, por decir, manejé un rato, que no era lo necesario, claro, así que nos concentramos en la navegación, anduvimos bárbaro, y bueno, se fue dando. Llegar ya es todo un objetivo cumplido, aquí hay equipos poderosos que trabajan todo el año, presupuesto, entrenamiento y demás, para ustedes, con todo el esfuerzo que se hace, ya dar la vuelta es más que cumplido, José Luis. Sí, 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 de este tipo de camionetas, que es una Toyota Hilux estándar la mecánica, este año había nada más que cuatro, y dos llegaron, la de Alicia Reina y nosotros, pero el primer año que se hizo el Dakar en el 2009 había como 40.